Con una manifestación artística sin precedentes, se celebrará el 209 aniversario de la Independencia de México en el Zócalo Capitalino. Durante la conferencia mañanera, niños gritones realizaron el sorteo para determinar el orden de participación de los Estados de la República en el Festival de Culturas de México, que tendrá lugar a partir de las 16 horas el 15 de septiembre. Esta conmemoración será diferente a años anteriores porque rescata la importancia de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, mostrando la diversidad cultural del pueblo de México con un sentido cívico profundo, acorde a la relevancia de la fecha y del momento que estamos viviendo. Por primera vez en la historia se abren los pinos, el 15 de septiembre, para conmemorar la independencia. En este caso, pues tuvimos contratado a un artista que perdió la vida, Celso Piña, iba a presentarse en Los Pinos y se va a hacer un homenaje a su historia y a su trayectoria. La transmisión es una transmisión nacional de las estaciones que forman parte del sistema público de radiodifusión. Estamos hablando de Canal 11, Canal 14, Canal 22, Radio Educación y las 17 estaciones de radio del Imer, que estarán disponibles para las 500 estaciones públicas del país y las 28 televisoras públicas. Es una transmisión nacional. El encadenamiento se hace de manera voluntaria por parte de los medios públicos y ya los medios privados determinarán lo que harán cada quien en su cobertura. Los festejos culturales serán costeados por diversas secretarías y organismos públicos. En otros asuntos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno solo ordenaría investigaciones contra exmandatarios si en una consulta popular la gente así lo pidiera, pero aclaró que él votaría por poner punto final al tema porque no quiere empantanarse. No hay ninguna investigación en curso. Lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo define, en este caso, la fiscalía. Finalmente, el presidente dijo vivir el momento más feliz de su vida. Yo mientras viva voy a cumplir con mi responsabilidad, no es fácil esta tarea, hay grandes, graves problemas nacionales, pero voy a hacer todo lo que pueda, lo que humanamente pueda por llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país.